Yo nunca me lo dejo, nunca me lo dejo, a ver que canto nunca me lo dejo, pues quiero cantar con todo el corazón, exprimirme en él, dejarme en él las piezas, por seguiría, y se la quiero dedicar con todo el permiso, pero usted es un gran amigo mío, está aquí, es mi amigo Eugenio, el hombre, va a un soldado que soy yo, y es muy una gran amistad, pero también con usted, que es un sacitante, y la voy a dedicar con todo el permiso. ¡Ahora! ¡Seguro! ¡Buenos! 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 Amén. 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 Amén.